La noche de cristales, belleza el cela O malea sin pala, o mate la noche samba El amor me quema, la música suena La noche de cristales, belleza el cela El amor me quema, la música suena La noche de cristales, belleza el cela O malea sin pala, o mate la noche samba O malea sin pala, o mate la noche samba O malea sin pala, o mate la noche samba O malea sin pala, o mate la noche samba I have a reason to let you cry, let you cry I can't forget when you said goodbye My, my, my I'm like a bird flying in the sky I see your heart telling me alive My, my, my El amor me quema, la música suena La noche de cristales, belleza el cela Me gusta siempre tu amor Me gusta lo mejor O malea sin pala, o mate la noche samba O malea sin pala, o mate la noche samba O malea sin pala, o mate la noche samba O malea sin pala, o mate la noche samba O malea sin pala, o mate la noche samba O malea sin pala, o mate la noche samba Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.